Na 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 na, na 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 Dime por qué no estamos hablando o no Si tú sabes que soy para ti Dime por qué fuimos olvidándonos Si tú siempre te acuerdas de mí Dime por qué estamos cuidándonos Si tú sabes que nunca te herí Dime por qué Si te encanta estar cerca de mí Dime por qué Lo que está que sea En que me equivoqué Que tu mente no me se la será Que me enamoré Y mi corazón no frena Agárrate bien Que comienzo la carrera En la que solo estamos tú y yo Sin nadie en nuestro alrededor Ahora apunto a perder el control Regalo acariciándonos Carecer de tu piel parece el final Y yo quiero ser el sol de tu soledad Quedé caminando a pie Te pido piedad Ya no resisto más Ya no me sirve Y solo a decir verdad Ya no me controlo No encuentro la forma Tampoco el modo Ya no tengo nombre Ni tengo apodo Solo me quedé tan sola Dime por qué No estamos hablándonos Si tú sabes que soy para ti Dime por qué Fumo olvidándonos Si tú siempre te acuerdas de mí Dime por qué Estamos cuidándonos Si tú sabes que nunca te herí Dime por qué Si te encanta estar cerca de mí Oh, 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 oh Dime por qué Oh, 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 oh Me encanta pensar Cúlame Sí, 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 sí